i caballón ayua seis darcho di barro jesús pedro de santiego de do baero juan jane m'an de tenq-ple tina de tare pima ja,d m'anopu ti sili barro teñe-ros caray to phakure gotota dobu diak sundas chomagkandiro yo ahrosé sister 2, 2, 3. 3. 4. 5. 8. 9. 9. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 15. Te amé, ti buií duhi paví ya. Tu an duhi paví cita, me cura wahtoyi onseni no kuatá. Adiro jimakkuji khairi dohira, tirombe ne wakcheha, tiromrethu oka. Ni no kuatá. Ani no kuatá cithu oa, to buiina kua wa a, japa yi loka khasiga. Tiang wari baro hesu tina khaapusu, tina len buakare rota onseni ya. Mwakaruska ga mersan. Mi pere mersan nyuni ne mersan tori khane kwe na tiga. Ni atiro tina len. Tu anin cheng tina nyuruska a hesu ditale nyia. Ti nyuri na khirise maniera ahena. Ahi a tenkipu ti duhi ta chen hesu tina len tuwarume ne onseni ya. Mi cha pukalkan ju anwa aride pay na ne jakwe na tiga. Je e mersan no kuatmakan waroska riro jajariah mahsan wihari baro tire pay na na jakwe ga mersan. Ni a jesus. Tu anin ni baro peiro kengen tirore onseni sinituwa. Ni anin cheng tina ni niha. Jesu onseni ya tia. Portokan tira. Elia re ta matandustire kwa mersan. Hi pitiare kak no matandirore. Onseni kumansana ni niha. Elia vitu sire. Tu anvi pachenta tina tira lennyi ma sierare. Ahiadi. Ahiati dosi juaduaro nyano juari hire tirore. Ahata juakka jujure. Yeru ma suno kuamaskan waroska riro jija. Ti anjuachin nyano judkuji ka ju. Ni a jesus. Tu anin ya uchu tina nohano tewaa. Elia ni no fuan bautizari ro le. Ni no niya. Tire ma senattina. Gracias por ver el video.